Ahora sí, ya estoy grabando. Les decía que estábamos viendo árboles BST, que son los árboles binarios de búsquedas, y yo les comentaba la semana pasada que esta es una de las estructuras más importantes que hay, porque es el paso previo a entrar a grafos también, que es algo importante, que ojalá ustedes puedan profundizar en ello. Algo de grafo vemos nosotros en un curso posterior que se llama Introducción a los algoritmos, pero es necesario que acá ustedes dominen lo que es el BST. Recuerden que habíamos hecho la inserción, un ejemplo, así con este dibujo lo habíamos visto, que si recuerdan, alguien me podría recordar de ustedes o decir cuál es la característica de un BST, cuál es la definición de lo que recuerden. Si me estás viendo las diapositivas, por supuesto, que lo recuerde. ¿Para qué sirven y qué características tienen? Claudio, Diego, Joe, Manuel, ¿alguien? ¿Hacían las búsquedas más eficientes? Claro, ¿hacían las búsquedas más eficientes? ¿Y de qué forma, Joe? Los datos estaban ordenados de cierta manera que con las búsquedas eran más cortas. Bien, hay algo que hay muy importante en lo que mencionas. Hay un orden. Si hay un orden, entonces yo puedo buscar. Si mis datos están desordenados, la única búsqueda posible para eso es la búsqueda exhaustiva. Es decir, comparar cada uno de los datos. Pero si los datos están ordenados, entonces yo puedo usar ese orden. Recuerden que cuando usamos la búsqueda binaria, no íbamos al centro y comparábamos si era el dato. Si no estaba, no íbamos o a la izquierda o a la derecha. Y podríamos hacerlo recursivamente. Y por tanto, a lo más, en los N comparaciones, encontrábamos el dato o reportábamos que no estaba. Un BST es lo mismo. E implementa la búsqueda binaria de otra forma. Bueno, muy parecido. No exactamente igual, porque el nodo raíz no necesariamente es el nodo central. Pero trata de hacer una especie de búsqueda binaria balanceada. Recuerden que, por ejemplo, aquí en el último árbol que está acá, un BST tiene la siguiente característica. Es que todos los nodos tienen una clave única, en primer lugar. Yo le podría decir que una clave podría ser, por ejemplo, el número de root en el estudiante, porque es único. Y puede tener un montón de datos asociados, pero la clave es única. Y para dejar un nodo en su posición correcta, hay que hacer una búsqueda primero. Hay que descender por el árbol. Primero, siempre la parte de entrada al árbol es la raíz. Aquí la raíz tiene el valor 31. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, buscar el 19, comparo el 19 es igual a 31, sí o no, no. Igual que lo busqué binaria, o me voy para la izquierda o me voy para la derecha. Y tengo que ir para la izquierda porque 19 es menor que 31. Y estoy parado acá en el 16. Y lo comparo, 19 es igual a 16, no. El menor o el mayor, es mayor, entonces voy a la derecha. Y lo mismo que hago con el 24. Y voy a la izquierda, lo comparo y lo encontré. ¿Ya? Entonces, ustedes ven que la cantidad de comparaciones que hay es proporcional a la altura del árbol. ¿Ya? Si el árbol estuviera perfectamente balanceado, y estuviera completo, no faltase ningún nodo, entonces la altura es logaritmo de n. Lo mismo que una búsqueda binaria. ¿Ya? Entonces, eso. En primer lugar. Bueno. Ahora, hay una diferencia importante con una búsqueda binaria. ¿Por qué? Porque en una búsqueda binaria todos los elementos están consecutivos en un arreglo. ¿Ya? Y yo no puedo estar eliminando elementos del arreglo, y agregando elementos del arreglo, sin redimensionar el arreglo, que es muy costoso. En cambio acá, sí. ¿Por qué? Porque los nodos piden, cada nodo pide con new, una nueva porción de memoria. ¿Ya? O se limpia con delete, una nueva porción de memoria. La porción de memoria que estaban ocupando. Y con los punteros se van enlazando hacia la izquierda o hacia la derecha con sus hijos. ¿Ok? Entonces eso es como recordatorio. Lo que vamos a hacer hoy día es la parte más importante de los BST, que es la inserción. Porque aquí con la inserción está hecha la búsqueda también. Vamos a trabajar con esta estructura. Vamos a llamar un tipo de dato que se llama nodo BST. Ya que es un extract, ¿cierto? Y que va a tener cuatro campos. Los dos punteros, noten acá a la izquierda y derecha, que también son de esta misma estructura, Binary Node. Dos punteros izquierdo y derecho para mis hijos izquierdos y mis hijos de derecho. Va a tener la key, que es única, ¿cierto? Y va a tener, además le vamos a poner un campo posición. Después vamos a explicar para qué posición. Por ahora, que olvidemos. Pero la posición depende de la forma como nosotros vamos a recorrer nuestro árbol. Porque al no ser una estructura lineal, yo tengo que determinar de qué manera voy a determinar quién es el antecesor y quién es el sucesor. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que determinar el modo de que se recorra. Vamos a hacer esta inserción que está aquí. Esto que está acá, exactamente lo mismo. Vamos a dejar ahí eso. Y vamos a ir a los códigos. Recuerden que está la carpeta de códigos. Hay cuatro archivos. BST es una clase. Tiene el .h y el .cpp. ¿Ya? Y acá está el MyFile. ¿Y el MyFile qué es lo que dice? El MyFile lo que hace... Lo primero que hace... Les cuento esto de nuevo para que tengan más conocimiento del MyFile. Lo primero que se ejecuta en un archivo de comandos como este es la instrucción All. ¿Ya? Sé que la encuentra. Entonces, va All. Y All lo primero que hace es que vaya Clean. Y Clean lo que hace aquí... Lo que hace es limpiar. Manda un mensaje. Ese eco es un mensaje por la consola. Y este RM es eliminar. En Linux. Menos F forzando. ¿Qué va a eliminar? Todo lo que está en la variable Beans. Y la variable Beans es BST, que es mi ejecutable. Y un .o de mi clase. ¿Ya? Entonces lo va a buscar y lo va a eliminar. Terminando Clean, va a ejecutar BST. La entrada a BST. La entrada a BST que está aquí. ¿Qué es lo que hace? Primero ejecuta BST.O. Va a BST.O. Y lo que hace es compilar la clase. De esta forma. Teniendo la clase compilada, se genera el .o. Y entonces ahora compila el archivo donde está el main y lo enlaza con el BST.O. Que recién compiló. ¿Ya? Eso para que tengan una mejor introducción a lo que hace el main. Ok. En mi punto H está la declaración de la clase. Y en el punto CPP está la definición de ella. En la declaración tenemos nuevamente nuestra estructura. ¿Cierto? Que creamos un tipo de dato que se llama nodo BST. Como lo hablamos recién. Y aquí vamos a incorporar a todo público solamente. Y están todos los métodos que ustedes debiesen hacer. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar el insert. ¿Ya? Y vamos a ver, vamos a revisar un poco qué es lo que estoy destacando. Que son los constructores y el destructor. ¿Ya? Recuerden que ese tongo y el nombre de la clase significa destructor. Es donde se liberan los recursos computacionales que ustedes han ocupado. Y aquí es donde se crea un objeto de esta clase. O en ese constructor o en este constructor. Dependiendo si no le dan parámetros o le dan parámetros. ¿Ya? Por ejemplo, está nuestro archivo binary search3.cpp. Este es el que vamos a usar donde está el main. Importamos el punto H. ¿Ya? Por tanto, podemos ocupar ahora el tipo de datos que están declarados ahí. Y está el tipo de datos que se llama BST. A ver, BST. Así lo que hacemos. Esa es nuestra clase, BST. Ok. Entonces, creamos un objeto de esta clase, BST. Note que no le di parámetros. Si yo hubiese puesto aquí, por ejemplo, eso y un 11, me crea una raíz con el nodo 11. Pero yo no le di parámetros. ¿Y qué es lo que hace? Entonces va al archivo. Al constructor, que está aquí. Este que está acá. Lo único que hace es retornar false. ¿Ya? Lo único que hace es retornar false. Perdón. Acá. Lo único que hace es dejar el root como null. ¿Ya? Acá está el constructor. Deja el root como null. Y vuelve. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro BST. ¿Dónde está acá? Tiene un campo. Tiene una variable, perdón. Una variable que se llama root. Que es la raíz del árbol. ¿Ya? Entonces, un objeto BST tiene una variable que se llama root. Que es la raíz del árbol. ¿Ya? Y lo que está haciendo acá este método. Tu raíz es nula, está diciendo. ¿Por qué? Porque no me pasaste parámetros. Pero si le hubiese dado un parámetro, como acá, lo que hace es que la raíz ahora es un nuevo nodo BST. Y deja el número en la key, ¿cierto? Y deja los punteros izquierdo y derecho, lo deja en nulo. ¿Ya? Eso es lo que hace. Ok. Entonces, esto tienen que ustedes darle vuelta y estudiarlo bien. ¿Ya? Porque en, a ver, en unos cuantos minutos no podemos hacer todos los métodos y verlo todo en detalle. Lo importante es que usted ahora entienda la estructura que tiene esto, cómo se invocan a los métodos y entiendan, por supuesto, la inserción, la eliminación que vamos a ver hoy día. Y con eso pueden ustedes completar los otros métodos. ¿Ya? Que quedan como tarea. Ok. Vamos a crear este árbol. Y esta es la clave. 50. Este tiene clave 30, que es menor que 50. Este 20 y así. Y lo que está a la derecha es la posición. Ya hablamos. Este recorrido se llama preorden. Primero que está en la raíz, después a la izquierda. Por eso este tiene un 2. Lo vamos a ver en un rato. ¿Ya? Pero por ahora, fíjense en este valor que está acá. 50, 30, 20, 70, 40, 60, 80. Eso es lo que vamos a crear. Entonces tenemos el VST. Vamos a ocupar una variable. Y tenemos el primer valor que es 50. Entonces lo insertamos. Miren, miren cómo se hace la inserción. T es mi VST. Ya se llama T. Y el VST tiene métodos. Por tanto, T.insert es el método insert. Si yo voy acá, acá está .insert. Este es el insert que pertenece al VST. Va a llegar aquí. Este recibe, ¿qué cosa? La dirección de memoria del nodo del subárbol actual. Al inicio va a ser la raíz. Pero si voy bajando, y como esto es todo recursivo, el nodo actual va a ir cambiando. Voy a ir descendiendo por mis hijos. ¿Ok? Y este es el valor que yo quiero insertar. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es buscar dónde tiene que ir este valor. En qué lugar del árbol. Y en esa parte, ahí, crear un nodo y enlazarlo con los que hay. ¿Ya? Entonces, como se invoca de la siguiente forma. El T.root es mi raíz. ¿Cierto? Y con ampersand, yo le doy la dirección de memoria de la raíz. ¿Por qué hago esto? Porque la raíz puede cambiar. Porque el árbol puede estar vacío, por ejemplo. si el árbol está vacío, como en este caso acá, el root tiene que tener una nueva dirección de memoria. Por tanto, yo tengo que dar la dirección de memoria de root para ahí cambiar este valor. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a modificar este método. Recuerden que lo primero que hay que hacer siempre en todo algoritmo recursivo es la condición de término. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer nosotros es vamos a preguntar si arterisco T, ¿cierto? El contenido de T, ¿cierto? es igual a null PTR. ¿Ya? Si es igual a null PTR quiere decir que el árbol está vacío y hay que crear un árbol acá. Hay que crear un nodo aquí. ¿Ya? Vamos a usar un campo, una variable auxiliar. Vamos a llamar, recuerden que nuestro nodo son nodos de ST. Vamos a usar el nuevo. ¿Ya? Arterisco nuevo. Un puntero. Y este vamos a ir usando para crearle el valor. ¿Ya? Recuerden que nuestro método insert retorna verdadero o falso. Retorna verdadero si lo pudo insertar y falso si no lo pudo insertar. Y a veces no se puede insertar porque la clave está repetida. Entonces lo que hay que chequear es que este número no esté repetido en el árbol. Bueno, estamos en un lugar donde no hay nodos. Por tanto, y me están pidiendo insertarlo en este lugar. ¿Ya? Esto está nulo. Entonces aquí vamos a hacer que el nuevo es igual a new nodo BST ¿Cierto? Nodo BST. ¿Ya? Y al nuevo guion key la clave ¿Cierto? Va a ser igual a al número que me están dando. ¿Ya? Por ahora. ¿Ya? Vamos a dejar el post con menos uno por mientras tanto para que no molesten. Nuevo guion post es igual a menos uno. ¿Ya? Ese es el otro valor que había. Y los punteros ¿Cierto? Nuevo guion izquierda se llama va a ser igual a nuevo guion derecha y van a ser ambos nulos. ¿Cierto? Ya. Ahora lo que hay que hacer es que la raíz sea igual a nuevo. ¿Ya? Por tanto lo que tenemos que hacer aquí es arterisco T ¿Cierto? Arterisco T es igual a nuevo. ¿Ya? Eso. Entonces de esta forma yo tengo solucionado el caso cuando el nodo el nodo actual T es nulo. ¿Ya? Si es nulo recuerden acá creo un nuevo nodo de asigno los valores y dejo este nuevo nodo en arterisco T ¿Ya? Entonces ahí está listo ese caso. Nos faltan los otros casos pero quiero que ejecutemos un poquito esto para que vamos viendo cómo se va haciendo esto. ¿Ya? Si ejecutamos esto que está aquí la única vez que sea nulo va a ser cuando trata de ingresar el primero el 50 todos los demás nos los va a insertar ¿Ya? Entonces vamos a ir al los de que está abajo por favor comentenlo todo solamente dejen las inserciones ¿Ya? Si me voy a la carpeta y ahora el terminal agarrando un poco para que haya enviando y vamos a dar make y vamos a ejecutar entonces punto slash bst le damos enter y dice que ninguno se puede insertar ¿Por qué? Porque noten que acá está comparando si el valor es verdadero o falso si esto es verdadero dice que lo insertó y si no dice que no lo insertó y nos faltó un paso acá nos faltó un paso acá nosotros aquí nosotros tenemos que retornado verdadero return through ¿Ya? Por tanto ¿Por qué? Porque pudimos insertar este número porque el árbol estaba vacío si volvemos si volvemos a ejecutar make ya compilamos perdón y ahora volvemos a ejecutar dice que el 50 está insertado pero solamente el 50 y los demás ninguno y es obvio ¿Por qué? Porque solamente el 50 quedó en la raíz que el primer caso cuando el árbol estaba vacío después el árbol nunca más tuvo vacío siempre tuvo el 50 ¿Ya? Entonces ahora tenemos que ponernos en los otros casos porque aquí hemos resuelto solamente este caso el primero cuando aquí estaba vacío ahora si no está vacío hay que descender o por la izquierda o por la derecha ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver ahora tenemos que descender o por la izquierda o por la derecha vamos a usar un nudo a ver para no usar más variables en vez de nuevo llamémosle Q mejor para que no nos confrontamos llamémosle Q y vamos a usar Q como perdón como asterisco T ¿Ya? Es decir Q es la raíz actual porque tenemos tengo que ir recorriendo el árbol ahora y voy a preguntar ¿Cierto? si mi número que yo quiero ingresar es menor que Q guionqui ¿Ya? estamos en este caso por ejemplo si yo estoy aquí y quiero ingresar el 20 entonces me pregunta si el 20 es menor que 31 yo tengo que ir a la izquierda ¿Ya? acá si el 20 es menor que 31 tengo que ir a la izquierda entonces lo que voy a hacer yo me voy a olvidar del problema y lo voy a invocar recursivamente le voy a decirle return insert ponen aquí insert insert no sé si eso return insert y le voy a dar la dirección de memoria del campo actual dirección de memoria es esa del campo actual del nodo actual y el nodo actual es Q Q guion al que quiero yo insertar izquierda ¿Cierto? y le voy a pasar también el valor que quiero insertar que es NUM noten que son dos parámetros una llamada recursiva y la es un puntero de un nodo ¿Ya? y por eso doble asterisco y el campo que quiero insertar entonces si yo lo quiero invocar quiero insertar a la izquierda tengo que este puntero Q izquierda como este puntero me falta el otro asterisco y yo tengo que dar la dirección de memoria de esto que está aquí ¿Ya? y por supuesto el dato que quiero insertar bueno este es el caso si es menor nos falta el caso mayor y el caso igual ya son tres casos entonces vamos a ver si NUM es mayor en este caso yo lo tengo que insertar ahora a la derecha ¿Cierto? y si no es menor y no es mayor entonces quiere decir que es igual y por tanto vamos a retornar false ¿Por qué? porque no acepta clave repetida es decir si llego a esta línea la clave ya existe en el árbol ¿Ya? la clave ya existe en el árbol ¿Ya? si llego a esta línea quiere decir que ocurrió esto porque no es menor y no es mayor y yo sé que no es nulo porque si fue de nula hubiese entrado acá ¿Ya? ¿Ya? noten que miren miren lo siguiente si estábamos en este caso ingresábamos el 50 quedaba ahí el 50 después yo quería ingresar un segundo valor entonces va a venir acá el insert y va a decir ¿es nulo? no, no es nulo la clave es menor si es menor va a ir a la izquierda y lo va a insertar acá a la izquierda ¿Cierto? va a llegar acá a la izquierda la recursividad perdón cuando lo llama recursivamente y ahora se va a encontrar con que aquí está nulo ¿Ya? yo lo llamo aquí a la izquierda vuelve acá arriba y el hijo izquierdo se encuentra que está nulo y va a entrar acá nuevamente solamente cuando entra aquí la inserción tuvo éxito y termina porque eso es lo que trata de hacer acá yo lo tengo que enviar a una parte que haya nulo como lo envío acá a la izquierda la izquierda es nulo entonces ahí va a entrar y lo va a insertar va a encontrar que la izquierda el hijo izquierdo ahora es nulo y aquí lo va a insertar ¿Ya? eso es bien si ejecutamos esto compilamos y ejecutamos ya dice que un insertor 50 el 30 el 20 el 40 el 70 el 60 luego traté de insertar 60 nuevamente no se pudo insertar y después el 80 es lo que estamos haciendo acá estamos en cuenta 30 20 40 70 60 y el 60 nuevamente para probar que está realmente funcionando eso y aquí dijo que no lo pudo insertar no se pudo insertar porque ya estaba y el 80 ahora lo que nos falta es visualización por tanto vamos a hacer vamos a imprimir esto ¿Ya? y vamos a trabajar en eso en imprimir esto que está aquí ¿Ya? el insertor está ahí la impresión es muy fácil ¿Por qué? porque lo primero que hay que definir es la forma cómo se imprime y vamos para ello a hablar de la forma de cómo se recorre un árbol ¿Bien? primero chicos ¿alguna duda por ahora con la inserción? ¿Cómo lo hemos estado haciendo? Por mi parte no Bien nos esperan a que yo les pregunte si tienen duda tienen que decirme por favor ¿Ya? Ok entonces esa es la inserción ¿Cierto? y vamos a comentar un poquito esto para trabajar en la impresión miren noten que hay variedad de árboles y todos los árboles aquí estos 1, 2, 3, 4, 5 árboles que hay acá son todos equivalentes porque todos guardan los nodos 1, 2, 3, 4, 5 las claves 1, 2, 3, 4, 5 este es un BST note que los menores están a la izquierda los mayores a la derecha este también es un BST los menores a la izquierda los mayores a la derecha y así y este también es un BST que los menores están a la izquierda 4, 7 y los mayores a la derecha como no hay mayor que 5 no hay nada y aquí también pues el menor que 4 es 3 y así ¿ya? entonces todos son BST ¿ya? eso eso les da una idea de que recuerden que nosotros dijimos que la búsqueda era proporcional a la altura del árbol ¿ya? por tanto mientras más pequeña sea la altura del árbol más rápida va a ser la búsqueda este los dos primeros tienen una altura menor que los que están acá estos dos últimos tienen una altura mucho más grande por lo tanto la búsqueda en esto de aquí puede ser muy grande de hecho es como lineal va comparando nodo a nodo linealmente es como un arreglo ¿me entiendes? y lo hago secuencial de izquierda a derecha algo parecido entonces la idea es que evitar eso y nuestros árboles ojalá estén lo más equilibrados posible ¿ya? pero eso no es tan fácil y eso se llama otro tipo de árbol que se llama árbol ABL bien lo que queremos ver acá es que los dos primeros árboles donde la búsqueda es más óptima son árboles que son balanceados ¿por qué? por lo siguiente porque cumple la siguiente propiedad la diferencia la diferencia de altura entre sus árboles izquierdo y derecho es a lo más que uno para cualquier nodo aquí esto es para cualquier nodo interno si yo me paro aquí en el cuatro la diferencia de altura entre este subárbol y este dice a lo más es uno en este caso como están tienen la misma altura ¿cierto? la diferencia es cero si me paro en el dos digo este tiene una altura y este es una altura uno mayor pero la diferencia entre los dos es a lo más uno en cambio en este si yo me paro aquí en el cuatro vemos inmediatamente que la altura de este es mayor por dos que esta de acá por tanto este árbol no está balanceado ¿ya? los dos primeros si están balanceados y los últimos tres no están balanceados porque existen nodos cuya diferencia entre los árboles de sus hijos izquierdo y derecho es mayor que uno ¿bien? y lo que vamos a ver ahora son los tipos de recorrido ¿ya? de árboles binarios los clásicos los que tienen que manejar ustedes al menos son tres preorden inorden y postorden el más usado y por tanto quizás el más importante es preorden es como se visita el árbol dice que primero la raíz después la izquierda después la derecha ¿ya? por ejemplo en el primer árbol si yo quiero imprimir el árbol en preorden tiene que imprimir primero la raíz un 2 por eso aquí hay un 2 ¿ya? por eso aquí hay un 2 lo primero la raíz después dice que después de la raíz vaya a la izquierda entonces yo me voy a la izquierda y recursivamente aplico el mismo algoritmo raíz izquierda derecha entonces como acá solamente hay un puro nodo va a imprimir el 1 tengo el 2 y el 1 vuelve y va a la derecha ¿cierto? terminó con la izquierda va a la derecha y ahora tengo estoy aquí estoy en el 4 pero aquí tengo que aplicar el mismo algoritmo raíz izquierda derecha raíz izquierda derecha por tanto va a imprimir 4 3 5 ahí está 4 3 5 ¿ya? ¿se dan cuenta que es como todo recursivo? aquí raíz izquierda derecha es primero el 2 después todos los de la izquierda y después todos los de la derecha pero todos los de la izquierda se hacen también raíz izquierda derecha y como hay uno solo es solo uno y todos los de la derecha también se hacen raíz izquierda derecha por eso se imprime 4 3 5 2 1 4 3 5 ¿ya? el inorden es se intercambia es primero a la izquierda después la raíz después la derecha ¿ya? por tanto aquí si yo estoy acá y quiero un primero inorden primero a la izquierda imprimo un 1 después la raíz un 2 y después me voy a la derecha por eso tiene 1 2 y después los de la derecha como estoy acá nuevamente aplico un orden izquierda raíz derecha entonces 3 4 5 3 4 5 estos salen como en orden 1 2 3 4 5 ¿ya? y el posorden es izquierda derecha y el último la raíz ¿ya? entonces yo estoy acá primero a la izquierda el 1 después la derecha acá está el 1 después la derecha y aplico el mismo algoritmo izquierda derecha después raíz por tanto tiene que ser 3 5 4 3 5 4 y después la raíz que es el 2 noten que en los 3 formas de recorrer el árbol la izquierda siempre va a la izquierda de la derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha ¿ya? lo que va variando es donde ubicamos la raíz al inicio al centro o al final ¿ya? pero izquierda derecha eso no varía nunca ya eso se lo digo para que lo tengan con una regla neumotécnica entonces vamos a trabajar en este en preorden izquierda raíz derecha ¿ya? por tanto vamos a volver a nuestro código vamos a volver a nuestro código vamos a dejar esto ahí y vamos a recorrer ¿qué dice nuestro main? nuestro main dice después de insertar bueno está hablando del size que todavía no lo vamos a hacer vamos a recorrer en preorden ¿ya? para eso primero vamos a asignar los preorden y después vamos a imprimir en preorden y esto de acá lo vamos a comentar mientras tanto mire preorden lo que hace asigna y orden imprime vamos a la slide de aquí a ver ¿dónde está? acá por ejemplo los métodos inorden preorden y postorden asignan a cada nodo la posición que le corresponde en el recorrido el campo post ¿recuerden? el campo post ese me va a servir para asignar el orden desde uno hasta n ¿ya? entonces vamos a trabajar en el preorden y en el print preorden en esos dos vamos a ir acá vamos a trabajar en preorden y print preorden noten que preorden va a asignar los preordenes yo voy a partir desde el uno ¿ya? y le voy a entregar la dirección de memoria de i y este tiene que ir poniendo el valor de i en el nodo y irle sumando uno para que ponga el mismo el valor de i más uno en el nodo siguiente ¿ya? entonces vamos al código mire aquí están los preorden y print preorden estos dos los voy a ir para arriba ¿ya? aquí vamos a trabajar en preorden y print preorden entonces recuerden que en un algoritmo recursivo lo primero que yo hago es la condición de término y noten que para asignar los preorden yo ya no necesito la dirección de memoria del nodo raíz solamente necesito el puntero ¿ya? acá era doble arterisco ¿ya? porque la raíz podía cambiar porque si era nulo tenía que darle otro valor pero acá no acá yo no voy a hacer eso yo no voy a crear nueva información yo solamente voy a editar el campo posición del nodo que le corresponde entonces lo primero que vamos a preguntar es si t es distinto de null ptr ¿ya? porque si es nulo no hay que hacer nada ¿ya? pero si es distinto nulo entonces lo que hago lo pone que es raíz izquierda derecha ¿cierto? bueno es el print dice inorden era preorden este no ese no me equivoqué acá este lo vamos a sacar de acá era preorden ahí está el preorden y el print preorden ahí está control x ahí sí print preorden y preorden ¿ya? entonces si t ¿cierto? es distinto de null ptr entonces recuerden que lo que tenemos que señalar es raíz izquierda derecha aquí raíz raíz izquierda derecha ¿ya? raíz izquierda derecha entonces lo que hago es decir como es raíz y sé que t no es nulo entonces t-post es igual no es print este print entonces se out vamos a imprimir t- vamos a imprimirla aquí y vamos a darle y vamos a poner entre paréntesis eso es lo que vamos a hacer vamos a poner entre paréntesis la posición ¿ya? ¿qué posición es? es t-post ya por tanto acá nos falta todavía señalar las posiciones y vamos a dar un espacio punto y coma acabo de imprimir la raíz entonces ahora tengo que imprimir la izquierda por tanto invoco nuevamente a print preorder y voy a imprimir la izquierda ¿ya? y después imprimo la derecha ¿ya? pero me falta como lo primero que se invoca acá es primero preorden y después el print esto mismo que está aquí lo vamos a copiar acá porque es la misma forma de recorrer para preorder ¿cierto? y este asigna los identificadores en preorden raíz izquierda y derecha entonces en vez de imprimir ¿qué es lo que tiene que hacer? tiene que asignar va a ser igual ¿cierto? a la posición que me acaban de pasar ¿ya? noten que me dan la posición y ahora esta parte acá en uno me están pasando una i que tiene un uno que tiene un uno entonces ahora yo quiero este uno va a quedar en la raíz ¿cierto? y ahora yo quiero que el nodo siguiente tenga el dos por tanto tengo que incrementar el puntero o sea el valor de pos aterismo pos más más ¿ya? entonces ahí va a ir a dos ¿y qué va a hacer? va a llamar recursivamente a la izquierda va a venir acá arriba va a decir ah no es nulo va a dejar el dos donde corresponde y le suma y va a ir con el tres y así va a ser recursivamente todo esto ¿ya? entonces ahora ya tenemos visualización y vamos a ver que lo que tiene que imprimir tiene que imprimir el 50 con el 1 primero después el 30 después el 20 después el 40 después el 70 después el 60 y el último 80 esto es lo que debes imprimir ¿ya? entonces le vamos a dar make y ejecutamos ya acá están todos los campos con menos 1 hay un problema acá y esto no está bien ¿por qué? vamos a ver cuál no es nuestro error a ver a ver lo que insertó lo borrido preorden print preorden ¿cierto? y la raíz preorden y print preorden entonces vamos a ver que lo que está mal si es distinto de null ptr ¿cierto? la posición ah dice print yo llegué copia y ustedes tienen que decir preorden estoy llamando a otro método y esto estaba mal preorden ahí sí make dice que me falta un punticoma hay otro problema dice no no matchen para preorden me está reclamando que no hay que no hay ninguna función que me funcione con esto que está acá ¿por qué? porque claro acá yo tengo que darle el post estoy llamando recursivamente este mismo tengo que darle el t y el post ¿ya? eso fue porque llegué copia de acá para acá ¿ya? pero eso es make ahora sí el primero que imprimió fue el 50 después 30 vamos poniendo acá el árbol ¿dónde está? aquí está ahí está el árbol ya el 50 con un 1 ahí está después 30 con un 2 después 20 con un 3 después 40 con un 4 ahí después 70 con un 5 60 con un 6 y 80 con un 7 ¿ya? entonces ahí podemos ver que sí está recorriendo el árbol de la forma que yo quiero que es en 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 orden raíz izquierda derecha raíz izquierda derecha ¿ya? bien ¿alguna duda con estos chicos que acabamos de ver que es como se recorre el árbol? miren a ver si es que se entendió bien están recuerden que los métodos eran eran tres pre-orden in-orden y post-orden hagan ustedes ahora in-order en vez de pre-orden hagan in-order ¿ya? por tanto lo que tienen que hacer acá es lo siguiente ya no lo van a llamar en pre-order sino que lo van a llamar en in-order entonces va a ser in-order in-order ya in-order entonces esas dos habrían que hacer ya in-order recuerden que es izquierda raíz derecha entonces hay que buscar donde están acá ahí está in-order in-order izquierda raíz derecha entonces ustedes van a llamar a estos métodos de acá y les doy un par de minutos para que completen estos dos métodos de acá y ejecutemos este código ahora en in-order ¿ya? como es en in-order el árbol tiene que imprimirse lo primero que tiene que imprimir es este el 20 ¿cierto? después el 30 después el 40 después el 50 después el 60 70 y 80 tiene que imprimir de 20 a 80 en orden ¿ya? así que le resulta bien ¿ya? entonces in-order y print in-order ¿ya? por favor trabajen ustedes en esto que está acá les doy 3 a 5 minutos para que lo hagan por favor ¿alguna duda? al menos yo todavía estoy procesando lo del que es un proceso iterativo o sea recursivo ya bien vamos a sí, sí no es tan fácil claro asimilarlo asimilarlo inmediatamente vamos a ponerlo acá para que lo puedan ver por los ojos la cosa es que este pre-order que es raíz izquierda derecha ¿cierto? lo que hace es asignar en pos el valor que le corresponde acá me lo están pasando al inicio recuerden que acá se lo dimos con un 1 ahí vale 1 y se lo dimos aquí con un 1 entonces como la raíz no es nula va a entrar y va a dejar el 1 en la raíz porque raíz lo primero después izquierda y derecha entonces ese 1 ahora aumenta 2 y dice vaya y haga lo mismo con el árbol que está a la izquierda ¿ya? entonces yo me olvido del problema porque se lo pasé y vaya y haga lo mismo a la izquierda y a la izquierda va a asignar todos los números y va a ir sumando de a 1 cada vez que encuentre un nodo ¿cierto? y van a quedar todos los pre-orders asignados en las posiciones a la izquierda y cuando termine haga lo mismo a la derecha ¿ya? y eso y esto no hay a ver no hay que darle más vuelta en esto ¿por qué? porque si su método está bueno para un nodo para un solo nodo entonces va a estar bueno para todos los nodos ¿ya? si mi nodo no es nulo entonces le asigno el valor le sumo 1 llamo a la izquierda y llamo a la derecha y después cómo funciona el sistema operativo y ese es el problema de ella el problema del sistema operativo él tiene que coordinar todo esto porque yo me olvido del problema yo lo resuelvo para un nodo y llamo recursivamente ¿ya? entonces recuerden que si el nodo está nulo mire veámoslo así aquí veámoslo acá por ejemplo este que está aquí a ver no porque ese no tiene uno que esté en pre-order este que está aquí si yo quiero hacer esto de acá para este que está aquí para estas claves debería dejar y mando con el post en 1 debería dejar el 1 acá ¿qué es lo que hace? entra y dice ¿es distinto o nulo? sí porque está este nodo entonces deje el post aquí que va a dejar el 1 porque viene con un 1 este va a tener un 1 sume 1 a post va a quedar un 2 y va a ir a la izquierda y va a ir a la izquierda recursivamente entonces este campo post tiene un 2 va a ir a la izquierda pregunta ¿es distinto o nulo? sí entonces ponga un 2 sume 1 va a quedar 3 y va a ir a la izquierda ¿cierto? y va a ir a la izquierda sume 1 y va a ir a la izquierda entonces va a ir a la izquierda pregunta ¿es distinto o nulo? sí ponga el valor post ahí que es un 3 ¿sí? sume 1 ahora este campo tiene 4 y va a ir a la izquierda va a la izquierda es nulo ¿es distinto o nulo? no es nulo entonces no va a hacer nada va a volver va a volver aquí al 7 esto no hizo nada perdón ese no hizo nada entonces ahora llama a la derecha el 7 va a la derecha y dice ah tampoco ¿es distinto o nulo? no entonces tampoco hace nada y vuelve al 7 ¿ya? y vuelve al 7 se acabó acá entonces ¿qué es lo que hace? vuelve al 16 donde el 16 había llamado a la izquierda ¿recuerden? y entonces ahora va a llamar a la derecha va a ir a la derecha pregunta ¿es distinto o nulo? sí es distinto o nulo asigne el post recuerden que está en un 4 va a asignar a este un 4 este el post sube a 5 y vaya a la izquierda y a la derecha como no hay nada va a volver acá ya hizo izquierda y derecha va a volver a la raíz que había llamado a la izquierda y ahora va a la derecha llama a la derecha la raíz pone el 5 y pone el 5 allá ¿ya? bueno esa es la forma esa es la forma que se va mapeando esto de aquí o recorriendo esto de aquí con el árbol de acá ¿ya? y a ver una cosa la recursividad acá ayuda mucho a simplificar el código noten que con poca línea de código yo tengo resuelto el problema inmediatamente pero obviamente hay hay otra dificultad que es en entender bien esto entender bien esto ¿ya? y eso para eso ustedes tienen que darle vuelta a esto tienen que estudiarlo ¿verdad? ver ahí con un lápiz y un papel van haciendo la traza van haciendo la tabla de ejecución ¿cierto? y van viendo campo a campo ¿ya? entonces hagamos ahora lo que hay que hacer en inorder ¿ya? como los métodos son muy parecidos voy a copiar lo que está en preorder a inorder ¿ya? y inorder ¿qué es lo que hace? es izquierda raíz derecha esta es la raíz izquierda derecha este es izquierda raíz derecha pregunto ¿t distinto nulo? sí aquí estoy asignando pos a la raíz esto no hay que hacerlo todavía ¿por qué? porque lo primero que hay que hacer es llamar a la izquierda llamo recursivamente a la izquierda cuando termina a la izquierda ¿ya? cuando termina a la izquierda asigno pos en la raíz como está acá y después llamo recursivamente a la derecha eso es todo y para imprimir muy parecido ¿cierto? vamos a ver el print control c y vamos a imprimir acá nuevamente lo primero que se imprime es la izquierda acá yo estoy imprimiendo la raíz primero entonces no eso lo cambio primero la izquierda y después imprimo la raíz y después la derecha ¿ya? entonces eso es todo con inorder si ejecutamos eso recuerden que acá estamos llamando ahora a inorder si ejecutamos eso le damos un make y ejecutamos note que salió así a ver 30 20 40 ¿ya? ¿por qué? porque primero la forma del árbol es distinta ahora ¿ya? porque a ver no, no la forma del árbol es la misma pero en inorder a ver ¿qué pasó acá? el primero es el 30 me dice acá ¿por qué 30? a ver 50 el primero tiene que haber sido el 20 a ver si el 20 vamos a ver en qué nos equivocamos a ver inorder ¿qué es lo que hace? ah, está llevando preorden pues ¿ve? control C control B control B eso ¿por qué? porque fue copy paste control C control B control B le hace cuidado con esos copy paste ya entonces ahora sí control S make y ahora sí 20 30 40 50 60 70 80 que es lo que queremos que dijimos que tenía que arrojar 20 30 40 50 60 70 80 eso es un orden izquierda raíz derecha ¿ya? entonces eso ahora ustedes pueden hacer lo mismo pero con post order y lo primero que va a imprimir cierto es esto es izquierda derecha raíz izquierda derecha raíz 20 40 30 y así ¿ya? izquierda derecha raíz bueno eso eso y bueno aquí hay un ejercicio de recursividad por favor había uno de ustedes que recién estaba procesando la recursividad bueno hagas estos cuatro problemas que hay acá por favor hágalo para que refresque bien la recursividad todo refresque la recursividad resuélvalo y si no lo pueden hacer lo vemos y me escriben por último y lo hacemos juntos ya y aquí están los ejercicios con BST lo que hay varios ejercicios acá los vamos a ver en detalle después pero mañana vamos a entrar con el borrado ya con la eliminación eso va a ser importante haciendo la eliminación vamos a hacer más ejercicio ya eso chicos vamos a dejar la clase hasta acá y mañana vamos a continuar con la eliminación alguna duda que algo que le haya quedado que quieran preguntarme de lo que hemos hecho no, no con lo del repaso de la recursividad del método me quedó más claro ya bien decir esto aprendiendo a manejar un poquito los punteros y teniendo esta noción así de cómo funciona esta recursividad le van a salir pero rapidísimo los problemas de verdad ya chicos nos vemos mañana cuídense chao chao voy a subir la 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 gracias chao profe bien 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 bien